el ceo de activación se pronuncia sobre los reclamos de playstation luego de todas las trabas que dieron tanto las instituciones internacionales como playstation por la compra de activición el ceo de esta compañía se pronunció al respecto y dijo que sony quiere sabotear su transacción aunque también agregó que no quiere estar de parte de sony o de xbox esto es realmente algo fuerte puesto que ni bill spencer u otros involucrados tienen una posición más neutral y pacífica prefiriendo no ser tan directos señoras y señores el ceo de activación está acusando a playstation de sabotear la compra de la compañía sinceramente chicos que esto es algo este muy fuerte lo que este hombre está diciendo pero podría ser algo de estrategia como para hacer que las compañías o esta compañía esté en el nombre de todos o en la boca de todos para qué su transacción se haga más fácil y sea más polémica pero en mi opinión personal esta es una guerra entre las compañías ya sabemos lo que pasa con playstation xbox y sony y sinceramente chicos que vamos a ver cómo se resuelve esta compra de activición y es algo muy interesante pero bueno continuemos con la información gente gente